El cielo maravilloso, muchas veces se inspiró, y a casi todos los barrios de Habana le cantó, a Belén Jesús María, pueblo nuevo ilusiano, el cerro tiene la llave, Buenavista en Guadalupe, a nuestra ciudad bandera, un bolero le inspiró, los sitios aceres, a Raguaro se pasó, que Aguira de Macurí, el pueblo donde nació, y es por eso que le cantó a ese sonero mayor, el gran Arsenio Rodríguez, en Cuba para regresar. Invento 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 Señor, para bailar en un supo aguantón Juega Romilio Aranjo y Dulce guitar solo Juega Romilio Aranjo y Dulce La gente pide para bailar ¿Qué pasa? Tumba y bongón Jalujo La gente pide para bailar Tumba y bongón La gente pide para bailar Tumba y bongón Para bailar Tumba y bongón Para gozar Para bailar Tumba y bongón Para gozar Pele A recordar al Señor Para bailar Tumba y bongón Tumba y bongón Tumba y bongón Tumba y bongón